Estoy mirando para atrás porque no sé si me puede caer alguien Voy a comer unos caramelos ¿No tengo comida? Ah, creo que tengo panes Yo creo que ya salieron los mutantes, porque estoy escuchando demasiada acción por todos lados Vamos a quedarnos con la escopeta equipada A ver, silenciador ¿Cuántas balas tiene esto? Nueve balas Tengo muchísimas cosas El problema es que esto no lo vamos a vender hasta que volvamos a la base ¿Qué podríamos hacer? Dejar cosas acá ¿Podríamos dejar cosas en ese stash? Estoy en el lugar equivocado, boludo Estoy en el pueblo chupasangra acá Pensé que estaba... Oh, shit Hay que movernos Pensé que estaba en el lugar para dormir y no estoy en el lugar para dormir Tenemos que avanzar hasta... tenemos que cruzar hacia el otro lado Ok, hay que ir al norte Espero que no esté ocupado por enemigos a esta hora Oh, shit Hay que movernos, eh Tengo gente atrás también Creo que está peleando con zombies Oh, fuck Ok, estamos muertos, eh No te traves No te traves Armas, boludo Hay que llegar a la casa, urgente Zombies Que lo jodan a la noche, boludo ¿Qué era para acá? Que la jodan a la noche Ok, hay que curarse y hay que dormir Creo que no me... Si no me equivoco, vienen de esos No, 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 no No ¿Qué? Corre Ok, que se peleen con el... Que se peleen con el chupasangre Vamos a recargar un poco de balas Estoy arriba de la maldita casa con dos chupasangres abajo Ojo mío, boludo Me acabo de caer Hay que dormir Hay que... Oh, no Tengo gente ahí Vamos, 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 vamos a dormir Que lo jodan a la noche Que la jodan Nos vamos Bueno Buenos fucking días Holy shit, amigo Vamos a seguir nuestro camino, man Necesitamos conseguir agua Sí, esa deshidratación creo que me va a ir matando a poquito No tengo nada para tomar Estamos un poco jodidos, creo Sí, esa deshidratación me va a ir sacando salud y estamina, man No tengo agua Bueno Sobrevivimos a la noche Pero me va a matar la deshidratación Excelente, amigo A ver si podemos encontrar algo para tomar enseguida Y bueno, hay que seguir nuestro camino para... Para cementerio Y de cementerio nos vamos a Valle Oscuro Hacemos la cueca secundaria De ahí Vamos Hacia vertedero Para comprar la... La escopeta Y de vertedero empezamos a volver para la... Para la quest principal Que es bajar a los laboratorios X16 La cagada es... Hasta lo más difícil ahora es el inicio del juego Que andamos muy pobres de equipamiento Andamos con armas de otros... Stalkers Armas rotas Escasa munición Protecciones en la mierda Una cosa y otra Pero bueno, tampoco vamos a ir avanzando Así que... Vamos a ir moviéndonos por ahí Acá quizás hay gente de deber Si ahí habría que matarlos Y... Desear que tengan agua Por favor Necesito... Necesito beber algo Pierdo esta mina constantemente Simplemente al caminar A ver acá Please Nada No creo que dentro de estas casas haya algo Oh Eso que es... Libres creo Si hay más gente acá Me habrán escuchado ya De todo lo que me pueden matar en este mundo Me voy a morir de deshidratación ¿En serio? No tiene nada para tomar este pibe tampoco ¿Qué arma tenías? Una... Una PPSH Ahí arriba podemos encontrar algo En un campamento que hay ahí Si no... Bueno Hay alguien muerto ahí Hay gente muerto Oh shit Oh No No le voy a revisar a este campamentito acá Que quizás encontramos algo para tomar Si no... Bueno No sé Vamos a tener que seguir Pero vamos a terminar muriendo en cualquier momento ¿Es que era un pibe muerto eso? Nada por acá Nada acá Oh por Dios Las cajas... Las cajas cuadradas y eso Nunca las reviso porque Nunca tienen nada amigo Podríamos revisar el pueblo chupa sangre acá ahora Si encontramos algo El personaje tiene hambre ahora Pero no voy a comer porque La comida me va a dar más sed Y no tengo comida enlatada ¿verdad? No tengo pan nomás Leve incremento de sed Los caramelos Incremento de sed Nunca había llegado a este punto en Anomaly Donde la deshidratación Me mata Nunca había caído tan bajo amigo Lo que me atrasa es el... Es el perder estamina constantemente Ay hay radiación todavía Que me está jodiendo No 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 Estamos en la mierda Oh hay gente ahí Si Trata de matar a estos pibes Eso quiere... Eso creo que son... Si Marcenarios Espero que no venca nadie más Seguramente hay más mercenarios ahí adelante Porque es un... Hay un checkpoint ahí adelante No puede ser que este no tenga agua Nada de agua acá tampoco Vamos a revisar los alijos de acá A ver... Creo que hay un alijo En un auto de estos Dale amigo Ya no me da más Eh Creo que tendría que haberse... Ay no es agua Es Kerosene ¿Se puede tomar? Me va a matar esto creo Ay no No me mató Munición de escopeta Lo que se me está trabando AP Mirá Por Dios Acá de arriba no creo que haya nada Hay una caja ahí Pero ni siquiera me voy a gastar en romperla Eh Fuck it La única que nos queda es Seguir avanzando para adelante Pero el problema es que no voy a llegar Principalmente por la... La estamina se me gasta el toque Y mirá lo que me queda de vida Es la barrita del medio No quiero comer Porque no quiero que me dé más sed ¿Puedes avanzar o lootear Todas las malditas casas de este lugar? Oh 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 Ay amigo Dale Demasiado todo para moverme Concha de tu hermana Abajo de la cama no hay nada ¿no? No hay nada ahí Opa ¿Qué es eso? Es una lata de energizante Dale que me quedo sin vida Que me muero Que me muero Que me muero Dale Tómala Oh por dios Amigo Ok Hay que salir Ahora si recuperamos Estamina rápido Sigo con sed igualmente Pero estamos bien No sé por qué me puedo mover rápido ahora Estoy caminando nomás Ah por la salud Por la vida Ah no tengo nada para recuperar salud Vamos a tener que irnos así Vamos a tener que caminar Hasta encontrar algún tipo de curación Oye Hay gente por ahí arriba Bueno Es hora de pelear Cuántos tiros podemos disparar en esta arma Sin que se trabe Corriendo para allá A esos no los vamos a atacar Porque estamos muy cerca de la base principal de libertad Ahí Ahí tenemos gente Acabamos de llegar al mismo punto Donde estábamos antes Eso es un Bandido Oh shit Bueno le usamos todo lo que tenía Te digo Si me pullean Hay que Hay que darle con la Hay que tratar de matarlos rápido Hay más gente Hay más gente De allá Boludo ¡Vamos! Otra ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde estás, brody? ¡Oh, shit! ¿No moriste? Dígame que sí, pero es... ¡Ay, se acaba de morir en la anomalía, creo! ¡Sí! Lo maté con la... Ok, ok. Lo que activó la anomalía fue el arma de él. Porque los NPCs no activan anomalías. O sea, los... Stalkers, NPCs. ¡Uff! Vienen más, creo. Sí, vienen más. Lo que activó la anomalía, claro, al morir... Cayó el arma. Acabo de escuchar otra voz. Acabo de encontrar una jeringa para curarme. No tiene más nada, ¿no? Ok, me viene... Me viene más gente. Hay que irse de acá. Hay que irse de acá. Sí. Vamos a curarnos y vamos a correr. Creo que me vienen a atacar desde la base. Hay que correr de acá. Vienen todos los de la base, creo. O sea, todos. Viene gente de la base. Voy a correr de acá. Vámonos. Lo único que tenemos que cuidar es no tener la hidratación en amarillo. Es... No te canses ahora. Sí, me están buscando allá. Me quedaron... Me quedaron cuerpos para lootear ahí, boludo. Qué pena, eh. Tengo munición para esto. Vámonos al carajo. Vámonos al carajo a este territorio. Todavía tenemos que pasar por... Todo cementerio de camiones. Esto va a ser una locura. Hay que encontrar balas. Hay que encontrar consumibles urgente. La única que nos queda, ¿sabes qué es? Ir al campamento de bandidos, que está acá. Matar a todos. Excepto al trader, que creo que el trader es neutral. Y ver si tiene agua para vender. Si tiene agua para vender, estamos salvados. Lo bueno que podemos esprintar ahora. Así que vamos a tratar de esprintar bastante. Ahora hay que agarrar hacia... Hacia el este de acá. Nos vamos a topar con el campamento de los bandidos. Si no me equivoco, el trader es neutral. Si lo tenemos que matar, hay que rezar para encontrar algo de tomar en los cuerpos de los... De estos pibes. Oh, hay cerdos ahí adelante. A ver si puedo cruzar por acá. Seguramente me voy a agarrar radiación. Sí. Seguramente. ¿No? Papá que si voy por ahí arriba me agarró algo. Con tal de esquivar todo lo que es mutantes por ahora. Bueno, a todo este caos, lo único que le puede salvar es una buena música. ¿Verdad? Let's go. Esta arma, el 5.56, creo que la voy a terminar tirando. Porque no tengo mucha munición para ella. Y... ¿Sabes qué? Ah, pero está en muy buen estado. Mirá. Está en 39%. Me acabo de dar cuenta que está en muy buen estado esa arma, boludo. Ok, esa hay que conservarla. No hay que tirarla. Después la ca... La ca la vamos a conservar por ahora solamente porque... Es fácil conseguir balas para ella. Y... Oh, no. Ok. La hidratación está en amarillo. Ok. Sí, acá está el campamento. Este bandido está ahí arriba. Adentro seguramente hay algún otro. Acá está el trader. Si no me equivoco, el trader es neutral. Para acá tiene que estar el mecánico. Y quizás hay algún otro por acá. Bueno. Let's go, brodis. Lo que más que no tengo coberturas acá. Entramos por un mal lugar, boludo. Hay que siempre limpiar desde esa zona ahí. Es el único lugar donde nos podemos cubrir. Este árbol capaz que nos ayudó un poco. Bien. Tiene que venir alguien de acá adentro. Oh por Dios La visión Le acabo de pegar Le disparé a la luz En lugar del pibe Descansa Estoy sangrando No, no por acá Uy, le pegué Rico tiro Let's go Hay que tener cuidado Con este ahora Uy, el de arriba Está vivo todavía Ok, se quedó herido Tiene que quedar El mecánico Creo que está vivo Que él todavía Puta madre Me va a hacer gastar Dos bales No Está vivo todavía Hijo de puta Ahí Morió, morió, morió ¿Queda alguno más? No sé si queda alguno más Bueno Si no encontramos nada Para tomar acá Estamos en la mierda No perdemos mucho Este está looteado ya Por otro bandido Estoy perdiendo Estamina muy rápido No tiene nada Tengo poquita vida Ya otra vez ¿O no? Man No tiene nada de loot No, adentro no maté Nadie, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Hay que atravesar Todo este territorio Amigo Ojo Que no es atravesar Todo este territorio Y listo Si no tenemos que atravesar Valle Oscuro En Valle Oscuro Tenemos la opción De pelear Contra los bandidos Vamos a matar dos acá Ay, no tiene nada Este MP7 Este tampoco tiene nada Uh, tiene esto Esto es bueno Tenemos que Tenemos la opción De pelear en Valle Oscuro Para agarrar algo de loot Que sería buena idea Me voy a morir Ah, tengo una curación Creo, sí Me queda una Pero si no encuentro nada Para tomar acá Estamos muertos Oh, por Dios Este juego Me está matando Hoy, amigo Literalmente, eh Me está matando Ay, no Yo no puedo creer Es el colmo Que ¿Dos veces? ¿En la misma situación? ¿Hola? Ok Hay que salir rápido De acá Vamos a cargar esta mina Lo está haciendo de gusto Me hace sufrir Y después me tira un agua O sea, un energizante Hay que Hay que Hay que salir de acá Vamos a atravesar Este Este lugar Rapidísimo Vamos a llevarnos esto Y vamos Sí, sí Nos vamos, nos vamos No hay chances Acá no hay más nada Oh, por Dios Qué lindo sería Y tengo que comer El problema es que si como Me va a dar más sed Moderado Sed incremento Podríamos comer Esos caramelos Lo que podríamos hacer Es pasar por Valle Oscuro Y tratar de ir directo Tratar de ir directo Hacia Pertedero E ir directo Al trader Creo que sería La única opción De Ok Nice Me acabo de agarrar Radiación Amigo Bueno, no es mucho Igualmente Con cigarros se va Voy a tratar de agarrar Por los Helis Por acá es un poco Más abierto El lugar Pueden haber Quimeras La verdad Pero bueno Creo que es mejor Ir por un lugar Más abierto Por aquel campo De la izquierda No podemos cruzar Porque Están los cerdos Por ahí no podemos cruzar Porque hay otro cerdo Y lo que nos queda Es ir por acá O cruzar Todo para el otro lado E ir por el campo Abierto de allá Pero lo que tenemos Más cerca es acá Oh no Bra Oh por Dios ¿Sabes qué es lo peor? Me hicieron daño No tengo curas Hay que sacarnos La radiación Y todo Donde es posible Conservar la salud Que tenemos De las 700 horas Que tengo jugada A este juego Nunca en la vida Me había jodido Tanto El tema De los consumibles Pero nunca Nunca había pasado Tanto trabajo Por la sed Por el hambre Man ¿Qué está pasando? Es una locura Lo que falta Que me caiga Una quimera Acá Ahí sí Me voy a pegar Un cagazo Y va a hacer Lo que falta Ah Ojo que Estos zombies Pueden tener Algún consumible Lo que podríamos hacer Es cargar la pistola Lástima que voy a gastar Balas AP en estos Pero bueno Por favor Espero que tengan algo decente Oh bueno Son durísimos amigo Bueno F las postas AP Y F la salud De la De la escopeta Porque Esas balas Estaban en mal estado Pero bueno Necesitamos Una urgencia Algo Algún consumible Una pala Bro No sé si hay algún Stash Por acá cerca Para que podamos Revisar ¿Qué podemos revisar? Oh Por Dios Gracias amiguito Sos un crack Tenemos Fucking curas Oh Sos un crack Vos también Ahora Seguir avanzando Nomás Podríamos revisar Esa torre De ahí arriba Oh no ¿Dos todavía? Bruh Acabo de gastar Las municiones De Oh no ¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos hacer una locura Ahí vienen Viene el otro Ese viene directo ¿Qué es lo que podemos hacer? 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 ¿Qué es lo que podemos hacer?